Hola Artistas con Clase, hoy os voy a enseñar a hacer una manualidad para niños de 4 años de edad adelante. Es una actividad muy completa y amena que sirve de recurso tanto a profesores como a padres para poder trabajar con niños en casa y en clase. Si queréis que vuestros hijos y o alumnos aprendan a la vez que se divierten estáis en el canal adecuado. Además os invito a que visitéis mi página donde encontraréis un sinfín de manualidades y dibujos que a vuestros niños les encantará. Para hoy os tengo preparada una manualidad que es un pececito así que si queréis ver cómo la podemos hacer con los niños, ¡vamos con ello! Para hacer el pez necesitamos dos fotocopias que son estas dos. Os dejo el link en la cajita de descripción a mi página web para que lo descarguéis gratuitamente. Esta que es la base y esta es donde vienen las piezas del pez. Comenzamos con la pieza base y lo que hacemos antes de recortar es las escamas. Las escamas las vamos a hacer con pegatinas circulares. Cuanto más grandes sean mejor porque así pondremos menos y si son muy pequeñitas tardaréis mucho y gastaréis un montón. Así que yo os aconsejo que sean pegatinas medianas de unos 2 pulgadas, un centímetro y medio, dos pulgadas más o menos. Os voy a decir también porque esto es muy importante para poner las pegatinas y que dé efecto de escamas el orden de pegarlas. Las vamos a pegar en líneas verticales así y lo haremos de abajo arriba empezando por la parte de atrás del pez. Aquí es donde iría la cara y aquí la colita. Así que empezamos de aquí para allá y de abajo arriba. Para hacer las escamas del pez os voy a dar varias opciones. Necesitamos círculos. La más recomendable son círculos adhesivos como estos del color que queráis. El tamaño aconsejo que sea de un centímetro y medio o dos. Cuanto más grandecito es mejor. Que no tenemos círculos adhesivos como estos y los queremos hacer si tenemos una perforadora de círculo la podemos hacer. Podemos utilizar cartulina o papel de los colores que queramos y hacer unos cuantos círculos. Aquí tendríamos que pegarlos ya que no sería adhesivo. Pero podemos utilizar pliegos de papel adhesivo. Haríamos los círculos y ya serían pegatinas adhesivas como los gómez o pegatinas circulares. Este papel es adhesivo. También podemos utilizar papel charol para hacer los círculos o papel de aluminio que queda muy bonito para hacer las escamas. Consejo, tanto el papel charol como sobre todo el papel de aluminio y cartulina no, pero si utilizáis folios de colores, os aconsejo que lo dobléis varias veces. Porque sobre todo con el papel de aluminio al ser tan finito, al ser tan finito el papel no troquela bien y se os puede quedar atascada o estropearse la troqueladora. Así que dobláis en varias partes, varias veces, tanto el papel charol como el de aluminio o el de folios varias veces. Un grosor adecuado, que a lo mejor sería muy gordito, pero veis por ejemplo con el papel charol con tres capas sería suficiente para hacer círculos, para troquelar los círculos. Con el papel de aluminio unas cuantas veces y así os salen un montón de una vez. Además, veis, ahí lo están pegaditos porque están troquelados juntos. Bueno, pues elijáis lo que elijáis. Os voy a enseñar ahora cómo tenemos que pegar los círculos para que parezcan las escamas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Atención, aquí no importa que nos pasemos porque luego vamos a pegar la carita encima, pero ya solo nos queda la última línea. Ya tendríamos pegadas las escamas del pez. Nos queda así. Ahora lo que vamos a hacer es recortar la figura. Ya he recortado la base del pez y ahora lo que hacemos es coger este otro fotocopiable y vamos a recortar el ojo, que son estas dos piezas, el círculo blanco que no se colorea y el círculo negro. Y esta pieza, que es la carita. Lo primero que hacemos es colorear la carita, después recortamos las tres piezas. Lo voy a hacer y os lo enseño. Pues ya he recortado las tres piezas. Esta es la carita, este es el cuerpo. Vamos a pegar la carita aquí, la encajamos y luego pegamos la parte blanca del ojo y el ojito. Y nos va a quedar un pececillo así. Ya he pegado la carita y el ojo a la base del pez y ahora lo que tenemos que hacer es colorear la colita y las aletas del pez. Después se recortan. Tener en cuenta que tienen las tres partes una pestañita, que es esta parte de aquí abajo. Hay una línea de puntos y esta parte de aquí es donde se echará el pegamento, así que no hace falta que se coloree. Es la base y se recortará por las líneas discontinuas. Así que lo voy a colorear, lo recorto y os enseñará cómo se pega al pez. Bueno, pues ya tengo coloreadas y recortadas las aletas y la colita del pez. Como veis una es más pequeñita que la otra. La aleta pequeñita es la que se coloca en la parte de abajo y así. Y la más grande se pone en la parte de arriba, aquí. Y luego la colita, pues aquí en la parte de atrás. Así nos podemos meter un poquito, ¿vale? Iría de esta manera. Así que voy a pegarlo y lo voy a hacer para que me veáis. Porque como hay que echar pegamento solo en esta parte de aquí, donde la pestaña, como os decía, está separado el dibujo de la pestaña por una línea de puntitos. Por eso le echamos pegamento en esta zona de aquí, en esta franja, debajo de la línea de puntitos. Y así lo hacemos con las tres. Bueno, pues ya tenemos el pez terminado. Ahora ya podéis utilizarlo para decorar o ponerlo donde queráis. Yo voy a terminar esta actividad pegándola en una cartulina azul para que sea como si estuviera en el mar. Las opciones que os doy ahora son, antes de pegarlo, os aconsejo que podáis dibujar en el fondo con un rotulador azul unas ondas, unas líneas onduladas y unas burbujitas, bueno, unos círculos para simular las burbujas. Se pueden hacer las burbujas con el rotulador haciendo círculos o también podéis utilizar gomets o pegatinas circulares azules. ¿Vale? Ya he pegado el pez y también he puesto unos gomets circulares azules para que veáis como quedan las burbujitas. Al pegar el pez se me ha ocurrido solo pegar la base, el cuerpo y no he echado pegamento en las aletas ni en la colita y le he dejado así un poco levantado porque creo que le da un efecto de movimiento y le queda muy chulo. Ahora para terminar voy a coger papel de seda voy a recortar un trozo, un rectángulo aquí está doblado varias veces como podéis ver y lo que hago es arrugarlo así, así como un churro así arrugadito esto viene muy bien para los niños pequeños y luego lo doblo así a la mitad y lo aplasto ¿qué por qué hago esto? pues estos van a ser nuestros corales y nuestras algas los hacemos de varios colores y los vamos pegando aquí en la parte de abajo así, voy a hacer unos cuantos lo pego y os lo enseño a ver cómo queda bueno pues así ha quedado mi pececillo al final he puesto un poquito más de algas pegando trozos de papel de seda rasgados queda mucho mejor si lo rasgan que si lo cortan como veis esta actividad es muy completita que se puede trabajar con niños de infantil a partir de 4 años y en vez de recortar yo les aconsejo que piquen así también practican más y bueno pues así ha quedado os animo y os reto a que lo hagáis con vuestros hijos o vuestros alumnos y me lo enseñéis a ver qué tal les ha quedado y si se os ocurren otras ideas que se puedan añadir y enriquecer a esta manualidad pues estaría encantada de que me lo dejarais en los comentarios si os ha gustado esta manualidad para niñas de 4 años en adelante os agradecería que me dieras un like escribiréis un comentario y compartiréis este vídeo con gente que le pueda ser de utilidad muchas gracias por seguirme y hasta el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.